Orellana solo enfrenta a Wirt, se lanza a sus pies, entra Dubancet, hay un rebote y tira Lara y con golpe Falta un minuto y medio para que termine la primera etapa, está venciendo la Católica 2x1 Tiro de esquina que sirve Valdés desde la derecha, Gamboa se eleva para cabecear pero el tío Una de las grandes figuras de esta noche brillante del fútbol chileno Tiro de televisión nacional, en directo con el fútbol Colo Colo 2, Universidad de Chile Centellantemente mano, tira esa pelota, hay tiro de esquina, el cuarto para la U Aparece Ramos, Jorge Socias, gran tapada de Oscar Vir, llegada por el centro de esta Ramos Ahí va, arriba Luis Alberto Ramos, que gran tapada de Oscar Vir, ha estado re... Liga a lucirse una vez más, veamos, mucho rojo, Nadia Taja, ahí está la repetición Santa María Y cómo se elevó Pasarela Nacional, otra vez el portero Oscar Vir, con su tradicional opción para el equipo de Colo Colo Orellana, estuvo estupendo No hay infracciones penales, así también lo apreció el árbitro del partido El portero Oscar Vir, muy joven en aquella época Ahí va Vir, cargado ilícitamente, sancionó el árbitro Cero a cero en cinco minutos del primer tiempo Amigos telespectadores de la red, del gran deporte, Vienvir Vienvir, cuarto tiro de esquina para Brasil Repetición Excelente todo Se la entrega a cada uno de los jugadores El primero en recibirla, después del capitán es Mario Pérez Gana Contreras Sin Paul Aparece uno solo que es Lozano Y Pérez De Católica conseguido por Lunario a los 42 El tiro libre penal, Escobar Ataja bien Y ganó Excelente Los cálculos de nadie Y la cosa continúa Cuidado Lanzamiento de Ray Le pega Ray Abajo el portero Se le suelta ante la presión